Vamos a trabajar sobre la construcción de ciudadanía y la participación en el espacio público de la escuela. Estamos en época de elecciones, en época de participación política, y a veces pareciera que votar es la herramienta principal de la democracia, y efectivamente es una herramienta importante, pero hay un montón de otros aspectos que están en la escuela y que empiezan a construir ciudadanía. Fundamentalmente las democracias perduran y se construyen sólidamente cuando hay una cultura participativa y democrática que se puede empezar a construir en la salita de tres del nivel inicial. Cuando un chico o una chica ingresan al nivel inicial, con quien se encuentra no es con la segunda madre, sino con el primer agente público que es su docente, y en el espacio público del jardín empiezan a construir sus primeras representaciones acerca de qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, cómo ejercemos la libertad, cuáles son las reglas que nos permiten convivir en la diferencia, y vamos a trabajar en esta charla acerca de cómo trabajar desde la escuela estas características de una cultura democrática que nos hacen ser una sociedad cada vez más solidaria, justa, inclusiva o no. Y esto es el aporte importante que la escuela pueda hacer en un proceso de consolidación de la democracia. Me parece importante que también la sociedad entienda que el trabajo de la escuela es efectivamente muy duro y cada vez se hace más duro porque es un trabajo en muchos aspectos contracultural. No es que vivimos en una sociedad inclusiva, igualitaria y solidaria, sino que estamos tratando de construirla a veces a contrapelo de las tradiciones que hay en la sociedad y esto implica un trabajo muy ardo. La escuela tiene un trabajo difícil y al mismo tiempo muy necesario, porque si no es la escuela esto no ocurre en otros lugares, en otros ámbitos. Es cierto que las nuevas tecnologías a veces implican que se ponen a disposición de las nuevas generaciones mucha información, mucha circulación de redes, de intercambios, pero la construcción de una cultura participativa en el cara a cara con otros ocurre en el ámbito de la escuela. Y es importante también que las familias entiendan el desafío que implica para los docentes este trabajo, porque no se trata de que nosotros primero somos democráticos y después enseñamos una cultura democrática. Estamos también construyéndonos como sujetos políticos en ese trabajo dentro de las escuelas.